La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días En pocos años, esta caja de las letras ha adquirido un relieve simbólico extraordinario. De tal manera que, cuantos hoy visitan el Cervantes, enseguida solicitan «Llévenme a la caja de las letras», «Llévenme a la caja de las letras». Y explicamos que esto fue una feliz idea de un director, de San Antonio Molina, cuando el Cervantes hizo cargo de este gran edificio que había sido un banco y que pensó que la caja de caudales, donde se guardaban los títulos de propiedad, las joyas de las familias importantes, dinero, que qué mejor que trasladar, transferir eso y convertir eso en una caja de las letras. Que éstas sí que tienen valor, porque todo lo demás pasa y se pierde, pero las letras quedan. Y digo que en pocos años ha adquirido un gran prestigio, tanto por, digamos, el interés de cada legado, que son siempre figuras eminentes, cuanto por el valor que va adquiriendo del conjunto de los legados que aquí se han depositado. Pero hoy es, querida Victoria, hoy es un día especial, porque en la normativa no escrita del Instituto Cervantes, está establecido que realmente aquí se depositan legados los vivos, que pueden abrirlo, la verdad es que todos señalan un periodo de tiempo muy superior al de que pudiera ser los años que les quedan de vida. Pero hace poco tiempo, hace pocos años, el Instituto Caro y Cuervo, una entidad importantísima en la cultura colombiana y americana en general, nos dijo que, con motivo de la efeméride, de la publicación de Cien Años de Soledad, nos dijo que, hombre, que aquí no podía faltar de alguna manera Gabriel García Márquez. Y entonces, efectivamente, pensamos que, ¿por qué no, junto a los legados de los vivos, que son efectivamente quienes los depositan de manera ordinaria, de manera extraordinaria, podría hacerse que un legado de un escritor o artista fallecido, eminente, pudiera también tener aquí su lugar. Y ese es el caso de Antonio Buero Vallejo. Porque en Antonio Buero coinciden dos factores de gran importancia. Es un clásico español contemporáneo, estudiado en todos los niveles de la enseñanza en España, en la secundaria, en la universidad, en muchas universidades extranjeras, y al mismo tiempo se da la feliz coincidencia de que el entorno biográfico de Buero, tú en concreto, Victoria, tu hijo, los familiares, los actores, los directores de teatro, que fueron su extensión familiar, siguen vivos. Y entonces pensamos que efectivamente Antonio Buero tendría que tener lugar aquí. Yo conocí a Antonio Buero llevado personalmente, quiero decir, después de explicarlo en los institutos, en los que fui catedrático de instituto, y en la universidad también. Yo conocí a Antonio Buero personalmente cuando iba a ingresar en la academia. Entonces, había la costumbre, los jóvenes que ahora están en la academia, como el vicedirector que nos acompaña, ya no hacen, ya no siguen ese rito, pero antes era un rito que Antonio, recordarás, que cumplió. Visitábamos a todos los académicos para ir a presentarnos, a que nos conocieran, etc. Y uno de los primeros que yo visité por orden de antigüedad era Pedro Laín Entralgo. Y Pedro Laín me dijo, cuando fui a saludarlo, en la casa de los profesores, en la profesorera, me dijo, mira, la academia, la academia es importante. Cuando a mí me preguntan que por qué la academia es importante, yo digo que por varias razones. Primera, pues porque es una institución noble y prueba de ello es la gente que quisiera y quiere entrar en la academia. Segundo, porque se ocupa de un objetivo noble que es cuidar de la lengua española. Y tercero, porque allí Antonio Buero Vallejo, condenado a muerte por el franquismo, conmutado después por prisión, por una larga prisión, y por una larga, digamos, supervisión constante, dialoga amistosamente sentado con Torcuato Luca de Tena al lado, hombre de derechas total. Y dialogan amistosamente. Y eso es uno de los grandes valores de la academia. Efectivamente, conocí a Antonio Buero y entonces descubrí en él pues a un intelectual de primer orden. Un intelectual que iba realmente para pintor. Y un intelectual de un artista con una trayectoria muy peculiar en el ámbito cultural español. hijo de un militar al que dieron muerte los republicanos, él se alista durante la guerra civil en el bando republicano que había dado muerte a su padre. Y cuando termina la guerra es condenado a muerte y la condena a muerte se le conmuta por varios años de prisión, prisión que comparten durante algún tiempo por ejemplo con Miguel Hernández. Uno de los retratos clásicos, el retrato más clásico de Miguel Hernández es el dibujo que dé el hizo aquel hombre convocator de pintor, convocación de pintor que era Antonio Buero Vallejo. Y bueno, después cuando ya sale de la cárcel deriva hacia la literatura y en particular al teatro. Y allí también es una figura muy peculiar porque lo primero que se preocupa en hacer Antonio Buero Vallejo es en estudiar las bases teóricas del teatro griego, del teatro que es matriz realmente de todos los teatros, de todos los géneros teatrales y modos de teatro que después han sido. Le preocupa y le ocupa y le gusta sobre todo la tragedia clásica y entonces él es, será toda la vida un hombre con esa, digamos, con ese eje diamantino en la cabeza de la idea, de la ideología, del teatro clásico. De hecho, qué bien que uno de los regalos que van a depositar es precisamente el ejemplar de la poética de Aristóteles en el que está subrayado y anotado por Antonio Buero Vallejo porque era libro de cabecera suyo, lo fue constantemente, sobre el teatro griego escribió ensayos muy importantes, pero al mismo tiempo, perdón, al mismo tiempo, junto con esta con esta fidelidad de la tradición, Antonio Buero Vallejo sentía y sintió toda la, durante toda su vida, el compromiso con el tiempo histórico que le había tocado vivir, el compromiso con la España de la posguerra, con la España franquista. Y esa tensión entre el ideal de la construcción de una tragedia clásica y la voluntad de enraizarla en el tiempo y en el espacio que le había tocado vivir convirtieron a Antonio Buero Vallejo en un clásico, el clásico por excelencia del teatro español de la posguerra. Lo fue a partir de la historia de una escalera que resultó deslumbrante y verdaderamente una convulsión en el mundo cultural y lo fue ya después en todas sus obras. Es decir, Antonio Buero Vallejo supo ver en la oscuridad, en las tinieblas, supo escuchar y descubrir lo que era interesante, las palabras interesantes en un momento de palabras randilocuentes, de palabras de propaganda, etcétera, y por otra parte también supo hablar en el silencio. Y todo ello, ese ver en la oscuridad, escuchar en medio del barullo, ese hablar en el silencio, es lo que hizo de Antonio Buero una figura verdaderamente única en el teatro español y en la cultura española de la posguerra. Puede haber muchos ejemplos, pero, por ejemplo, a mí el sueño de la razón me parece uno de los ejemplos más claros. El sueño de la razón tituló Goya, uno de sus aguafuertes, el sueño de la razón produce monstruos. El sueño de la razón le sirve a Antonio Buero para hacer una obra centrada en la figura de Fernando VII, el rey Felón, el gran combatiente de los liberales y el protagonista es Goya que es sordo y que, por tanto, tiene dificultades de oír, pero oye, oye y adivina todo lo que es y da valor en toda su pintura y entonces ahí Antonio Buero está construyendo mediante símbolos constantes una alegoría de lo que es España. de lo que pasa en España y así en todas sus obras. Firme en todos sus principios, firme, por ejemplo, con la censura, esto no se puede representar, y Antonio Buero deja que pase el tiempo, espera y cuando ya se puede representar, lo representa. Firme en sus principios, es siempre moderado en su forma, en esa forma clásica que sí en ese nivel y por eso se convierte en una figura verdaderamente importante a la que había que acercarse para ver lo que no se veía, para escuchar aquello que no se oía y para poder entender lo que era en ese momento España. Nosotros, querida Vitoria, queremos agradecer este legado de manera muy especial, un legado que compone la primera carta que Antonio Buero Vallejo, que iba para pintor, escribió a Vitoria, que era de familia de cómicos de toda la vida, la primera carta que escribe en la que le adjunta una caricatura de él mismo, el arte poética, ya lo he dicho, de Aristóteles y después el bolígrafo con el que escribía y una pipa de su colección de pipas de las que no se separaban. Muchísimas gracias, Vitoria, querida Vitoria, querido Antonio Buero Hijo, queridos amigos, muchísimas gracias por esta generosidad y estamos felices de poder contribuir a que para eso sirven y deben servir las efemérides para que volvamos la vista, agucemos el oído hacia Antonio Buero Vallejo, que sigue dictando lecciones de clasicidad y lecciones de buen ver, de buen oír, de buen entender, de buen comprender una realidad histórica. Muchísimas gracias. Aplausos Realmente llevo unos días de emociones y esta es la más fuerte de todas. me casé con ese hombre ejemplar, creo que le hice feliz, le di dos hijos y nuestra vida fue dentro de lo que cabía entonces por la época que se vivía, tranquila y normal, aunque un par de veces fueron a buscarle a casa pero estaba en París y no pudieron llevárselo. Doy las gracias de verdad, sinceramente, por este momento que me están haciendo pasar que es malo y es bueno. Gracias por todo, tocario, y no quiero. Yo ya me voy a hablar nada. No, porque me voy a estar a llorar en serio y no quiero. y no quiero. Gracias. Gracias. Gracias.